¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo y gran video de Pokémon Rojo Fuego Random Love Capítulo 10, 11 Algunos de los 12 Chicos, continuamos acá en el crucero Estoy grabando este episodio después del anterior porque quede con ganas de más Realmente quede con ganas de más, así que bueno, vamos a continuar Vamos a ver qué nos pasa en esta habitación que ya la derrotamos Mmmmm Ahora vamos a ir a la siguiente habitación No sé por qué estoy hablando como si ustedes fueran niños pequeños Eh, señores, ¿quieren pelea? Creo que sí quieren pelea Creo que no son muy amables Está... está en juego mi fama de minero, marinero, minero Hay que ser minero, poner el pico en el hierro No importa el creeper que vengan pa' que sepas que te quiero como un buen minero ¡Olé! Me juego la vida por ti Y Quique sigue siendo una mierda Quique sigue siendo una mierda que no sirve para nada Quique Eres una puta mierda, Quique No sirves por ni mierda, Quique En serio me está enojando mucho, Quique Pero mucho Mucho, bastante, mucho Y lo pulso y pa'l piso, hermano Porque usted ya, ¿qué? No se quería morir entonces ¿No se quería morir? Esos cambios de humor míos de repente son como muy... muy gratuitos Eh, Monkey, Monkey, Monkey Pues yo creo que con un psíquico, ¿no? Un psíquico y pa'l piso Porque es tipo normal lucha Efectivamente Efectivo y Wonder Y un pececito Ah, no Don Kangri Bueno, bien, bien Ahora toca un... Ahí, tal Ese es... Fuego, ¿no? El caballo fuego Sí El caballo fuego Y lo pulso Y pues también, muerto Fácil, sencillo Y para toda la familia Para toda la familia Se van pa'l pisciri Que pecadini Todos dan martinis Pececito ganó Bien, bien, bien Pececito está ganando bastantes puntos Contra Cristiano Estaba luchando contra Cristiano Ronaldo Fala la puta Fala la puta Vamos a poner a Darks Porque es que Kike Literalmente no me está sirviendo de nada En el siguiente capítulo Lo que voy a hacer es Levelear a Hunter Y cambiarlo por... Por Kike No me enteras Pero lo voy a cambiar por algún Pokémon Porque Hunter Es el puto amo Leonardo eres el puto amo Ya sabes lo que dicen Sobre los marineros y las peleas ¿Qué dicen? ¿Qué dicen sobre los marineros y las peleas? Contra Marcelus Marcelus Fergolini Arnaldo Puf Su madre Tiene la evolución Del que acaba de derrotar Yo acabo estesando Como si nada Estesando de lo lindo Y casi lo mato Uy, 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 uy ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Y este man? ¿Qué le pasa? Casi me mata a Darks No me quita mucho, ¿cierto? Bien, 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 bien Casi me matan a Darks Casi matan a Darks Me asusté Casi me da un paro cardíaco Pero bueno Ya derrotamos a este Armaldo No, qué miedo Qué miedo, Marcelus Has peleado muy bien Sí, sí, sí Marcelus Tengo que ir a curar Casi me matas, Marcelus Casi me dejas sin Pokémon Prefiero curar y no perder vidas A jugármela y perder una vida Que en lo que llevo el juego Solo he perdido una Y fue porque quise, básicamente Señora, venga a hacerle otra vez el amor Me encanta hacerle el amor Qué rico Nos vemos luego Porque todavía me falta bastante por descubrir Así que vamos a la última habitación que nos queda A ver qué nos dicen A ver Ay, hay una canica de basura Esperen Vamos a ver qué hay en esta canica de basura Encontré un sal Cordumen Un sal cardumen No sé qué es eso No sé qué es eso No sé qué es eso Niño, le voy a robar esta Pokeball Proteína Bien, 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 bien Y creo que tengo que luchar contra él Mi amigo machoque Es ¿Qué? Tiene tanta fuerza que puede mover hasta grandes rocas Ah, bueno No quiere pelear Bien, me gusta Me gusta que no quiera pelear Porque ya estoy cansada de pelear Ahora sí vamos a la siguiente habitación Si mal no recuerdo Acá abajo que había nada, ¿cierto? Acá está la habitación de los cocineros Sí, sí, sí Y arriba Debe estar Dónde está el piloto Supongo Hola señor ¿Qué me cuenta? Este lujo Lujoso barco No sé hablar Este lujoso barco es para los entrenadores En cada puerto celebramos una fiesta para los entrenadores Bien Vale Hay más habitaciones y no quiero luchar más Ya estoy cansado Lo habrá acá adentro que hay Acá arriba, perdón Porque creo que la habitación del piloto es allá al fondo Al fondo Al fondo Hola Nuestro capitán es nuestro Es un maestro en la insignia Y ese que enseña a los Pokémon la técnica cortes Si ven Si ven Estaba yo en lo correcto Creo que toda esta gente Toda esta puta gente Quiere pelear Toda esta puta gente quiere pelear Así que vamos por este primero Eh colega Bailemos una yota No quiero volver a hablar igual que la capitula anterior No Manuel Por favor, contrólate Contrólate contra Marilin Marilin Tiene Lunato Lunato Donitivo Nato Le meto una demolición Y se va para el piso Ultra puño Puta vida Pero me quieren matar a Darks Me quieren matar a Darks Osea que puta mierda Me quieren matar a Darks No Darks por favor No mueras Un Growlit Un Growlit Eh si Vamos a cambiar a Al Nemo Al Nemuncio Al Nemuncio Nemuncio Y con un Hidro Pulso Pulso Lo mando para el piso Piso Si 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 Intimidación Me encanta que tenga intimidación Me encanta que Nemo Tenga intimidación Aunque el Growlit También tiene intimidación No importa Porque con un Hidro Pulso Lo voy a matar Lo voy a matar Y lo voy a matar Por siempre Y para siempre Me oíste Cara verga Me oíste Cara verga Y golpe crítico Para asegurar Golpe crítico Para asegurar Tu muerte Pues necesito Gano más puntos De experiencia Bien 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 Eres impresionante Virgolini Francesco Virgolini Vamos a ver Si este también Estoy seguro Que estos dos Quieren pelear Se acabó la fiesta El barco Ser para pronto Ah no pues no Este si Este si era más que odio Eh hola ¿Tienes mareo? Eh no ¿Me vas a dar algo Para el mareo? Como una pasta O algo así Pikachu Dizque Pikachu Pikachu Estás pica pica Muerto Pica pica Muerto Pikachu Estás pica pica Muerto Demolición Y pal piso Loco Pal piso Pikachu Muerto 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 Para siempre Pecesito ganó 148 puntos Y subió a nivel 22 Me sirve Me sirve Me sirve Eh Ladyby Ladyby ¿Cuál es el Ladyby? No sé cuál es No sé cuál es Ah pues Con un tornado Con un tornado Se muere Se muere con un tornadito Tornado arriba Tornado ahí pues muerto Porque como este tipo bicho Entonces se va para el piso Bien 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 Pecesitos Robyn Acaba de morir Me he estado No he estado muy atento Hoy No sé hablar Hoy parezco estúpido hablando Señor ¿Usted también quiere pelear? ¿No? Uf Me siento fatal He salido a tomar aire Él sí quiere pelear Estoy seguro ¿No? Limpiar los cubiertos Es un trabajo muy duro Un trabajo muy duro Y Voy a poner esto en cámara rápida Me voy a ir a curar Porque Darks está muy debilitado Y no me gusta tenerlo así De débil No Esta habitación no era Era esta Señora Le vengo a hacer el amor Muchísimas gracias Adiós Señora Quiero hacerle otra vez el amor Señora Quiero hacerle el amor Muchísimas gracias Ahora sí Adiós Ah Corre 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 Por aquí Por aquí Y ya No pasó nada Vamos a ver este doctor Que nos dice Durante todos mis viajes Jamás había visto Un Pokémon que Durmiera tanto Era algo así Snorlax Hoy quiero un Snorlax Snorlax siempre es el puto amo Snorlax es el puto amo En cualquier juego Y ahora pelear contra este Pescador Mira lo que he pescado Y me muestra la verga La verga me la va a mostrar Contra Dudley 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 Este es el tipo que normal Siniestro Supongo Y tiene intimidación Ojo con eso Ojo con eso manito Ojo con eso Que con una demolición Lo manto Lo manto Lo manto Lo manto No Pues no lo manto Porque me Me intimidó Puño fuego No me quita nada Tú tranquilo Tú tranquilo Que puño fuego No me hace nada Queda un PS Prácticamente Un arañazo Y muerto Y muertino Muertini Vamos a ver Que Pokémon Ahora nos sale Un Tangela Igual Seguimos con Darkse Un Tangela Y pues con un Tornado Es que con un Tornado Lo mato fácilmente Con un Tornado Fácilmente Lo mato Tornado Y dime que te mueres Casi 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 se muere Estimulo Uf Me está estimulando Las huevas Me oyó Las huevas Me las va a estimular Tangela Tornado Ahí Creo que se muere ¿No? Sí Se muere Efectivity Wonder Efectivity Wonder 300 puntos 300 puntos Bien Un Lisei No sé cuál es Pero Darkse Darkse Es el puto amo Y Darkse No le tiene miedo A nadie Eh Tipo normal Demolición Creo que con Demolición ¿Cierto? Estoy que bostezo Como no se iba a girar Demolición Demolición Y se fue muriendo Poco a poco Tiene muchos peces Este Pokémon Y 460 puntos Nivel 25 Para Darkse ¿Y pecesito sube nivel? No Dudley Estoy acabado Estás acabado Quiero ver cuánto dinero Ya tengo Creo que soy rico Creo que soy rico Miren acá Dinero 35 mil Y medallas Tengo 2 de 8 Bien 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 ¿Señor Usted también Quiere pelear O sí Competir contra los jóvenes Me mantiene como un chaval Pero perder Perder también Lo va a mantener Como un chaval ¿Me oyó? Pero tiene un solo Pokémon Y tiene un Jigglypuff Qué pecado Un Jigglypuff Jigglypuff Demolición Y se muere igual que ahorita ¿No? Dime que sí Es que tienen tantos peces Que baja muy lento O sea Baja muy lento Cuando uno los mata Porque es que esos Pokémon Tienen muchos peces Buena pelea Vuelvo a sentirme Hoppen Uy Mire todo el dinero Que me dio 1600 Un Escama Dragón Pero no tengo Pokémon Tipo Dragón No tengo Ay Yo creo que iba a hacer algo Ya que me acordé De la Escama Dragón Era Semilla Milagro Semilla Milagro Sí ¿Esto qué es lo que hace? Al llevarla La vitalidad De la semilla Fortalece los ataques Tipo Planta Se la voy a dar A Quintineta que es tipo Planta Pues supongo que aquí Y si no se la quitamos Luego Agua Fresca Bueno Cinta Focus Al llevarla De Quizá Debilitarte ¿Qué? Al llevarla Quizá Evites debilitarte Puede que al menos Te quede un PS Uff 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 ¿A quién se lo damos? Es que mis tres starters Mis tres Pokémon favoritos Son Darks Nemo Y Don Kangri Pero es que Darks Es el starter Así que Ah pero tiene qué ¿Qué tenía Darks? ¿Piedra a fuego? Pero si yo no le he dado Ninguna piedra a fuego Yo nunca le he dado Piedra a fuego a Darks Que yo recuerde Nunca le he dado Piedra a fuego a Darks Porque no tiene ataque Este tipo de fuego Entonces se lo vamos a dar A Don Kangri Don Kangri Está chitadísimo Velocidad Repelente Hiperposición Pólvora Bueno Más PP Máximo revivir Pepita Antígoto Hierro Superposición Esto que es Sal pura Intensa de sabor Cueva Cardumen ¿Y para qué sirve? No sé Es cama dragón Particular y solida Es cama que puede llevar Los Pokémon tipo dragón Bueno Creo que ahí Tenemos un poco más poderosos A nuestros Pokémon Vamos a ver si este señor Quiere pelear Señor ¿Quieres pelear? Ah sí Vio a unos Pokémon Transportando a gente Por el agua Vamos a ver Que dice este Los Pokémon Pueden cortar Pequeños arbustos Pero ten en cuenta Que cortes Una técnica de M.O. Una vez aprendida Cuesta mucho olvidarla Sí señor Sí Tiene razón Tiene razón No le puedo decir que no ¿Tú quieres pelear? Lo sabía Te he visto en la fiesta Ah no te he visto en la fiesta Pero yo voy a decir ¿En qué fiesta? Si no he estado en ninguna fiesta Yo no salgo de mi casa Me estás calumniando Estás Un Ese tipo Ah bueno Con Demolición Se va A morir Y estoy bostezando otra vez Eeeh Señuelo Se convirtió en El centro de atención De dar su uso de demolición Y casi lo mato Casi lo mato Casi lo mato Casi lo mato Otra demolición Y ahora sí se muere Eso Bien 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 300 puntos 300 puntos Bien Demolición Igual Demolición Full demolición Full demolición Porque con otro ataque Que podría ser Fuego Pero Tipo fuego Pero no tengo ataques Tipo fuego Así que demolición Muy eficaz Así que bien 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 Pesecito ganó 170 puntos Bien bien Kimberly Oye No había que ponerse así Y gané mucho dinerito ¿Tú también quieres pelear? Pues sí Pues sí ¿Qué prefieres? Un Pokémon Espera Un Pokémon No tengo ¿Qué prefieres? Un Pokémon fuerte O uno raro Uno raro Que sea muy fuerte Papi Inteligencia Inteligencia Es que eres inteligente Mark No eres Mark Zuckerberg Se nota Uff Qué hermoso Absol Qué hermoso Absol Devolición Absol Me hace un Pokémon Muy lindo Y muy elegante En serio Es muy lindo Y muy elegante Absol se divinitó Pideme 300 puntos 300 puntos Pesecito Sube a nivel 23 Muy bien Muy bien Pesecito me gusta Un No sé ¿Cuál es? No sé Sí quiero cambiar Quiero O sea Por cambiar Quiero cambiar A Nemo A Kike no Porque Kike me está Decepcionando Mucho Kike me está decepcionando Mucho con bastante Eh Que picadito Creo que es tipo agua ¿No? Entonces con una chispa Muere Sí yo creo que Con una chispa Muere Así que Palpizo Mi amor Te vas a morir Con un chispa Ataque rápido Bien 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 hecho Bien hecho Pero no es suficiente Bien hecho Pero no es suficiente 200 puntos Prácticamente ganamos Mark se derrotó Debo felicitarte Me dio bastante dinero Me dio bastante dinero Y esto que tiene Defensa X Pues 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 bueno Gracias Pues gracias Me quedan dos habitaciones Para irme a curar Porque creo que ahorita Vamos a luchar contra Verde Si no mal recuerdo Mi padre y yo Pensamos que la zona Del safari Es genial Uy sí La zona del safari Es muy chévere Ha sido la zona safari En ciudad ¿En ciudad qué? ¿En ciudad qué? En ciudad Fucsia No Aún no he ido Pero voy a ir pronto Si me lo están diciendo Es porque La próxima ciudad O dentro de dos ciudades Voy a ir Ah pues no quieren luchar El capitán parecía Muy mareado y pálido Ay Dios mío Tengo que ir por él Dicen que hay mucha gente Que se marea Sí 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 Amigos Voy a ir otra vez A curarme rápido Ay la cagué Me voy a ir a curar rápido Porque ahorita Voy a luchar contra Verde Y ese man es un hijo De su puta madre Entonces yo prefiero Curarme Estar al tope de vida Y derrotarlo Humillarlo Y irme feliz Así que Bien Acá Ya Completamos Mirenlo ¿Se ven? Yo qué nombre le pude Ah Diz que Auron Es que tiene el mismo pelo de Auron Bonjour No Manuel Ya habías visto Que yo te Ya sabía Que yo te vería Por aquí Manuel Te has invitado ¿Qué tal va tu Pokédex? Yo ya tengo 40 Pokémon Y están por todas partes Adéntrate en la zona De hierba alta Papi Yo tengo poquitos Poquitos Pokémon Pero estoy seguro Que lo voy a derrotar A la primera Auron Es que es igualito Es igualito Un lujo Pues era mentira Yo estaba jugando Yo estaba jugando Y pues no lo estaba diciendo En serio O sea Yo estaba bromeando Yo solo estaba bromeando No quiero que me haga daño Hipnosis Y me duerme Este hijo de puta Y me duerme ¿A quién? ¿Quién tiene? ¿Ataque tipo eléctrico? ¿Ataque tipo eléctrico? ¿Ataque tipo eléctrico? ¿Qué? ¿Don Kangri tiene? Es que un Kangri me da más seguridad Pero amo es con Nemo Y fue puta Con Nemo Porque Nemo es el puto amo Con Nemo Un chispa Y muerto Intimidación Me sirve Me sirve Me sirve que lo intimide Rueda fuego No me quita nada Pobre Bobolón Es lo que es usted Un bobolón Un bobolón que me asusta Me hizo más daño La tormenta arena de Darks Que Que el puto Lugia Es muy eficaz Pero no le quito ni mierda ¡No me duerma! ¡Mierda! Puta tramposo Tomé el ataque de ese oculto ¡Ah! Bien, bien, bien En la mochila tengo despertar En la mochila tengo algún despertar No, ¿cierto? Defensa Despertar Despertar Antídoto No, ¿cierto? Despertar Super poción No, no tengo Tengo que comprar Tengo que comprar Voy a confiar Ay, Manuel No la cague, por favor Un chispa No te duermas Despierta ¡Ah! Pero ahorita la tormenta lo va a matar ¿Cierto? La tormenta lo mata La tormenta lo mata La tormenta lo mata Me pega Me pega, no importa No me importa No me importa Pero la tormenta mata logia Sí, 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 sí Bien, 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 bien Bien, bien, bien Todos ganan puntos Todos ganan puntos Un Sextrep Eh, no, no quiero cambiar Necesito que se despierte rápido Te lo pido Mi, mi Nemo Nemo, despiértate Lo fallo bien, bien, bien No importa No, no me importa Nemo, despierta Por favor, Nemo Nemo, despierta Te lo pido Te lo pido, despierta Nemo, por favor Por favor, despierta, Nemo Un golpe crítico Y no me hizo ni mierda Nemo, despierta Te lo pido Nemo Por favor Mira, te está quitando De a cinco peces la tormenta De a cinco Despierta Bien, bien, bien Te amo, Nemo Te amo Bien, bien, bien Bien Eh, bien Y lo paralizaste Es que eres el mejor Eres el mejor, Nemo Eres el mejor Dos golpes Bien, bien, bien Me quita Me deja cuarenta y seis Sí Cuidado con eso Cuidado con eso, manito O chispa Y dime que lo matas Sí, bien, bien, bien Vamos a ver Ahora que Pokémon Tiene Que Pokémon Tiene Que Pokémon Tiene Que Pokémon Tiene Only No sé cuál es Pero toca que venga Don Kangri Don Kangri Tu momento ha llegado Don Kangri Ven para acá Mi amor Tú eres un gran Pokémon Tú jamás me defraudas Eh Pfff Psíquico Y pal piso Eso sí De eso sí Tranquilo De eso sí Tranquilo Psíquico Y pal piso Pal piso ¿Qué hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Ey calmado Calmado Papi Calmado Psíquico Y muerto ¿Cierto? Casi 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 No importa No importa No importa La tormenta La tormenta La tormenta Lo acaricia A mí me deja sin cuenta No importa No importa Clavo cañón Me está asustando mucho Me está asustando mucho Me está asustando mucho Creo que me va a tocar usar una poción Para asegurarme A menos de que sepa que Pokémon viene Pececito ganó Bien, bien, bien Don Kangri también Un metac No voy a cambiar Porque pues Acá lo único que me puede salvar es Pfff Ay Dios Don Kangri El tío es mío Don Kangri Psicoataque Ay, hidropulso estúpido Era hidropulso Soy un estúpido Ay Dios mío Un puño meteoro Ay, me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Me tengo que usar Una super poción Una super poción que me encontré La tengo que usar Menos mal curé Menos mal curé Super poción Bien, usar Es que me dormía A Darks Si no me hubiera Dormido a Darks Todo estaría mucho mejor Todo estaría mucho mejor Puño meteoro No me quita mucho Bien, 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 bien Bien, bien, bien Me van a dejar A 61 peces ¿Sí? 63, bien Hidropulso Hidropulso Y dime que te mueres Dime que te mueres Casi, casi, casi Puño meteoro No me quita mucho No me quita mucho Bien, bien, bien Me quita cuántos peces Vamos a ver Me quita 4 Me quita 4 Hidropulso Y ya Lo derrotamos Uff 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 Que miedo Esta batalla Estuvo muy intensa Estuvo muy intensa Esta batalla Vaya Parece que has entrenado Bien a tus Pokémon Papi Mis Pokémon Son los putos amos Uff Que miedo Decían que había Un maestro del corte A bordo Pero solo era Un viejo mareado Sin embargo La técnica del corte Es muy útil Deberías ir a verle Hasta luego Obviamente Obviamente Voy a ir a ayudar Al capitán Al capitán Para que me dé corte Señor capitán ¿Esto qué es una basura? Eh Buah No debería haber mirado Está todo vomitado Qué asco Buah Me siento fatal Me he mareado Manuel le dio un mensaje Al capitán Scratch 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 Capitán Uff Gracias Ya me siento mucho mejor ¿Quieres ver mi técnica De cortar? Te la mostraría Si no estuviera tan mareado Ya sé Toma esto Enseñale a tu Pokémon Y Una breve De Cortando Bueno Al fin Tengo que cortar Al fin Al fin Al usar corte Se puede Talar Árboles pequeños Lo mejor Deberías probarlo En los árboles De Ciudad Carmín Ciudad Carmín Vale Creo que esto es todo Lo del crucero Me pasa el crucero Afortunadamente Me pasa el crucero Pero antes de pasármelo Tengo que ir a hacer el amor Otra vez con la señora Porque me enamoré Lo siento Me enamoro fácilmente Me enamoro fácilmente Señora Tal vez sea la última vez Que nos veamos Pero Quiero decirle que Creo que la amo Creo que la amo Y nos veremos Algún día Corre Manuel No mires hacia atrás No mires hacia atrás Manuel Y a donde llegamos Se fue el crucero Hasta luego Hasta nunca Fue un placer Viajar con ustedes Me encantó mucho Y se fue el crucero Y aquí Es donde la historia De Manuel comienza El barco zarpó Vamos a ver A quien le voy a enseñar corte Creo que va a tocar a Kike Porque a quien más Vamos a ver A quien más le puedo enseñar Abrir Emo corte Usar A quien se la enseñe Pues de Darks Todos pueden ¿Quién me está haciendo inútil? No voy a decir quién Yo no voy a decir quién Yo no he dicho nombres Yo no he dicho nombres Fue solo al azar Eh ¡Ay! ¡No! La cagué Paralizador No Bueno, ya que Ya tenemos corte Ya tenemos corte Ahora Vamos a ver Que ese Q es en el gimnasio En el gimnasio Vamos a ver Que Pasa Si quiere usar corte Gary usó corte Vamos Gary Sirve para algo Y acá está El tercer gimnasio Pokémon ¿Lo podríamos pasar hoy? ¿Lo podríamos pasar hoy? Hola aspirante al título Eh Tiene un mote La gente la llama Rayo Americano Es un experto en Pokémon eléctricos Los Pokémon voladores Y los Pokémon acuáticos Están en peligro Ten cuidado con la parálisis Es muy cuidadoso Descifra un código Y llegarás a él Tengo que descifrar un código Voy a luchar primero con sus Líderes Con sus Entrenadores Como se diga Y ya en el siguiente capítulo Full A matar a esa vieja Este lugar no es para niños Por muy fuerte que seas Ay papi Usted no sabe Contra cuántos lujías He peleado yo En lo que llevo en la serie He peleado como con 5 Y un pingüino Papá Noel ¿Usted cree que me va a asustar a mí? No papi Usted está muy equivocado Usted está muy equivocado Mire Mire Su Pokémon tan fuerte Ni cosquillas me hizo Me acaban de comentar un video Me acabó de llegar la notificación Miren A las 12 y 19 Hora colombiana Del Ya les digo la fecha Del 31 de enero Me acaban de comentar Eh ¿Qué Pokémon era? No sé No sé qué Pokémon era No sé qué Pokémon era Eh Pues Un Pokémon de mierda Es lo que es No quiero ser yo El que diga eso Pero es un Pokémon de mierda Megapuño No me va a quitar nada O sea Papi Estoy ofendido con usted Usted me dijo Que yo soy una mierda Básicamente Y le acabo de hacer un crítico Que lo dejó en bragas Y le estoy viendo Esa tanguita tan linda Que tiene Megapuño No me quita ni mierda Tú tranquilo Yo nervioso No Yo no estoy nervioso Yo no estoy nervioso Vamos a ver Qué me dice Este puto Scott Me dejas a cuadros No seas estúpido Bueno Acá hay otro Hay otro Bueno Vamos a luchar con este El de arriba Y listo Termino el episodio Porque miren Ya voy 29 minutos De grabación No es que yo sea muy fuerte Pero soy muy bueno Con la electricidad Pues bueno Casi te pregunto Ay miren No es un eléctrico Tan bonito Tan bonito Un Koffing Un Koffing Creo que con demolición Es que demolición Demolición es el puto amo De los movimientos Demolición y palpizo ¿Cierto? Ah pues no Pues no Juanillo veneno Mientras no me envenene Todo bien Mientras no me envenene Yo no me quejo Yo no peleo Yo no digo nada Arañazo Toco arañazo Arañazo Y el siguiente lo mata Puño de nada Ay su puta madre Koffing 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 tranquilo Por favor Koffing Koffing tú tranquilo Yo nervioso Eh Ven para acá Eh Darks Don Kangri Don Kangri Ven para acá Me acaba de asustar Nieve de polvo No me hace nada No No me hace Absoluta Me congeló Me congeló Me congeló Este puto Me congeló Psíquico Estoy congelado Obviamente no puedo hacer nada Nieve de polvo No me quita pero Me congela Me congela Y no quiero que me congele Me congela Y no quiero que me congele Puto Yo creo que lo va a matar La Yo también tengo ataques Tipo hielo La tormenta herida Mira Yo también tengo ataques Tipo hielo Puto Yo también tengo ataques Tipo hielo Y te acabo de matar Y pececito Sube a nivel 24 Bien 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 Don Kangri Bien 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 Sube a nivel A nivel 27 Ya Don Kangri Y Nidorina Hembra Macho No sé Nidorina Pues bueno Psicoataque Y palpiso Psicoataque Y palpiso Así que Tranquilos Tranquilos Psicoataque Y palpiso Mi Nidorina Nidorina Como quieran Como quieran Decirle Y que paso Acá Que paso Que paso Que paso Que paso Pensé que Había quedado un pez Y ya me estaba asustando Ya me estaba asustando Bueno amigos Hice un pequeño corte Tal vez me escuchen Muy mal ahora mismo O tal vez no Tal vez estén escuchando Los toques que hago Pero Tuve que hacer un corte Un día Literalmente Para poder completar Esta parte del capítulo Solo esta No quiero hacer Nada más Así que bueno Cuando estaba en el ejército De Lipsurge Era muy estricto Y pues estricta Mi cola Estricta mi cola Y se la regalo Mi amor No me interesa No Un Six A A ver si Con un chispazo Está Ah bueno Tenemos a A A A A A Entonces con Una demolición Está muerto Muerto Y despido El episodio Aquí con Mucho Mucho Honor Porque ya casi Tenemos Tres Medallas Tres Medallas De gimnasio Así que Bien 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Alto Eres Unión Me dio Muchos Poquitos Y me encanta Me encanta Me fascino Así que bueno Amigos Esto fue todo Si les gustó Regálenme Un dedito Arriba Suscribanse Compartan Y nos vemos En el siguiente Gameplay Que es de minecraft Adiós